El ICTESAC en coordinación con los servicios de salud de la entidad presenta la realización de la ruta ciclista Cascán 2013 a realizarse del 22 al 24 de noviembre de este año en el municipio de Juchipila y en donde se ofertarán descuentos en hospedaje para los participantes de esta carrera como señaló el subdirector de servicios turísticos de ICTESAC, Francisco Javier Bonilla Lo que es muy importante para el ICTESAC en coordinación con los servicios de salud de Zacatecas nos hemos echado a cuestas la coordinación y la organización de esta rodada 2013 de la mano con el grupo INBIKE y el grupo Juchipili de Juchipila hemos instrumentado esta nueva manera del ciclismo de montaña aprovechando los inéditos paisajes del cañón de Juchipila es un evento que esperemos contar con un número importante de pedalistas y el costo es de 50 pesos allá les daremos una recepción cálida y desde luego desarrollaremos un evento de convivencia con todos los ciclistas y de ahí harán un recorrido de entre 20 para los amateurs y 30 kilómetros es una ruta que sin lugar a dudas ahorita por como se encuentra toda aquella región es un paraíso en efecto y desde luego es una ruta que va a permitirle a los familiares y a los propios pedalistas disfrutarla más que de velocidad es una ruta panorámica y esperemos contar con un buen número de ellos para que conozcamos nuestra entidad para que reforcemos los lazos de unidad entre los municipios y desde luego entre nuestra zona desde luego que con el efecto que les tenemos por instrucciones de nuestro director general Víctor Rentería les otorgaremos a todos aquellos que deseen acudir 25% de descuento para el hospedaje y también reiterarles la disponibilidad para poderlos recibir como se merecen para ello tenemos ya los registros en línea en www.istesac.gov.mx pueden efectuarlo también lo podrán hacer al momento de estar ahí en el acceso a la recepción del hotel y bueno esperemos que la convivencia y la unidad entre todos ellos quienes así nos desean acompañar los invitamos a todos a ustedes también están claramente invitados para que conozcamos un poquito más de todos nuestros bellos paisajes que tenemos en Zacatecas con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias Oscar Hernández